¡Suscríbete al canal! Su calidez y su frescura se extraña bien el lunes, ¿no? El lunes 7 está con nosotros, claro. Así que un beso muy grande para Sol. Sí, sí, felicidades para Sol. Que está amantando además, o sea que está atravesando todo esto de lo que vamos a hablar y tiene hijos además que están por entrar en la prepubertad. Así que le viene bien también este tema que vamos a hablar hoy, que es un tema bastante complejo, ¿no? Y es que tiene que ver precisamente con hablar de sexualidad, de educación sexual a los más pequeños y el rol que también, bueno, nos cabe a los adultos de diferentes lugares. En ese sentido, Silvana, ¿algún mensaje de los televidentes apuntaban a que, de todas maneras, a pesar de que está instalada la concepción de que en realidad hay cosas de las que no se tiene que hablar o que hay temas tabú y demás, que cada vez los adultos se animan a hablar más franca y abiertamente de estos temas? Claro, porque cuando uno habla de, cuando la consigna es, bueno, qué hablar con los niños sobre la sexualidad, cuándo es el tiempo para empezar a hablar. Para empezar es interesante que planteemos que hay dos formas en cómo llega la educación o cómo llega la información. Una que tiene que ver con una forma formal, que es, bueno, esto por ejemplo que se está discutiendo de cómo trasladarlo al ámbito educativo, quién es el que tiene el patrimonio de hablar sobre sexualidad, cómo a veces sentimos que en el hogar se trabaja de una manera determinada el tema y qué pasa cuando la escuela, por ejemplo, se transmite de otra manera. Pero hay una forma mucho más intensa, profunda y que nos marca para toda la vida que tiene que ver con lo informal. Y que no es solo sentarnos con nuestros hijos a hablar sobre el sexo, sobre la sexualidad, sino que es aquello que se transmite más en el ámbito, sobre todo familiar, de cómo se vive esta cuestión de género que implica para cada mujer ser mujer, para cada hombre ser hombre, y sobre todo lo que tiene que ver con la integración, los valores que integran, que no discriminan. Y eso no tiene que ver con hablar de sexo, sino en el terreno que se genera en casa a nivel de valores, que es muy importante. ¿Y cuánto juega, a la hora de abordar estos temas, la propia vivencia de los padres? Es decir, si tuvieron, primero, ya no la sexualidad, la educación que hayan recibido ellos, sino más bien lo que hayan experimentado en carne propia, si fue de una manera saludable o si fue de una manera traumática. ¿Cuánto juega a la hora de transmitir esos valores? Y te diría que es casi determinante, porque hablar de sexualidad a los adultos no siempre nos resulta fácil. Podemos a nivel racional decir, sí, es importante hablar con los hijos, que los hijos adolescentes sientan que pueden hablar con sus padres, pero la realidad es que hablar de sexualidad implica mover la propia historia, como bien decís, de cómo uno transitó todo eso. En los últimos tiempos, por suerte, hay una apertura mucho mayor. O sea, la gente está realmente tomando conciencia de la importancia que tiene, qué mensaje le damos a nuestros hijos, y entendemos que es hasta una responsabilidad que podamos ir ayudando y acompañando a nuestros hijos en lo que es su conformación con respecto al concepto de su propia sexualidad, los peligros, las cosas que hay que cuidar, cómo nos vinculamos. Pero, de todas formas, hay una parte que tenemos que manejar en nosotros mismos que es nuestra propia represión con respecto a esos temas, que va más allá de lo que pensemos racionalmente. Por eso te decía que, en realidad, lo informal de cómo uno transmite eso es lo más fuerte y es donde los hijos nos deberían de llevar a pensar. Yo tengo pacientes adultos que me comentan que nunca en su familia o en su hogar se les habló absolutamente de nada, que todo lo que se enteraron sobre el sexo y sobre lo que es la iniciación sexual la hicieron en su grupo de pares, con chiquilinas de repente de 7, 8, 9, 10, 11 años que hablaban sobre esos temas, pero que también estaban atravesando las preguntas y el adulto a veces se queda ajeno a todo eso. Yo creo que hay mucho miedo en equivocarse, hay mucho miedo a encontrarse con la propia historia y es una responsabilidad ineludible que los padres podamos sentir que es necesario hablar de esto. Claro, pero por fuera de los padres, y lo vamos a abordar en una nota en instantes, tiene que ver también con la educación formal y con el abordaje. En ese sentido también te parece necesario que desde el sistema educativo se apoye. Porque es un dato interesante, bastante nefasto, que pensemos que la educación sexual tiene que quedar como algo fuera de lo que es la transmisión de valores y de una cantidad de conceptos en la educación formal. Eso sin dudas, creo también que hay que ser muy cuidadoso y respetuoso porque ese niño viene con una historia de cómo es tratado ese tema en casa, entonces hay que informar y no invadir terrenos que tienen que ver con los valores y las elecciones que hace cada familia con respecto a cómo transmitir el sexo o de cómo hablar de sexualidad. Hablando de lo que sí concierne más a mi terreno, me parece que en cada etapa del desarrollo el niño necesita información distinta, sobre todo los niños chiquitos, cuando recién empiezan a hablar y empiezan a descubrir la diferencia de sexos, de que hay personas que tienen genitales masculinos y otras que tienen genitales femeninos, bueno, empiezan a preguntar sobre esos temas, por qué la diferencia de sexos, saber cómo ir respondiendo a cada etapa, pero sobre todo estar atentos a lo que ese hijo necesita escuchar. No podemos un día definir que si nuestro hijo tiene 4 o 5 años, sentarnos a hablar sin que todavía aparezca en él alguna inquietud. Estar alerta y estar atentos a escuchar qué es lo que ese hijo está necesitando y acercarnos a eso, no olvidarnos de que tenemos que estar atentos. Hay algo en lo que a veces los adultos operamos por reflejo. Por ejemplo, hay una etapa lógica de nuestros hijos de autoexploración y a quien no se le va a haber escapado en algún momento el no te toques, el soltá, como poniendo un manto negativo sobre esa práctica. Claro, porque además a veces cuando hablamos de los adolescentes decimos parece que los adultos no tuviéramos memoria. Entonces con los hijos sentimos que una forma de controlar lo que no sabemos cómo manejar o que mueve cosas personales es a través, por ejemplo, de la negación, de no reconocer que hay cosas que pasan y de la represión. Decirle a un niño no te toques está cargado de cierta idea de culpabilidad por lo que está haciendo, lleva a que ese hijo sienta que lo que hace no es aceptado por sus padres, o sea, no queda solo enquistado en el tema de la masturbación infantil, que está presente, que los niños se tocan, que la indagación de la sexualidad a través de juegos infantiles también puede estar presente y que el niño no puede vivirlo como algo negativo porque en realidad lo que hace lo negativo es la mirada del adulto. El niño aún no accedió a la genitalidad adulta. Lo que siente es una cantidad de sensaciones que va construyendo y que va integrando en lo que es la imagen de su propio cuerpo y lo que tiene que ver con la búsqueda del placer. Entonces cuando el adulto le pone esa mirada negativa, solo está cargando con su propia negatividad en relación a ese tema. Sí es muy importante de a poquito ir transmitiendo que hay lugares que son privados, que el cuidado de su cuerpo es fundamental, que quien tiene derecho a tocar su cuerpo también tiene que estar muy presente. Vivimos también en un mundo, porque una cosa es decir lo positivo del sexo y de la sexualidad y otra cosa es negar que pasan cosas muy graves también. O sea que también ese niño se inserta en un mundo fuera del hogar que tiene que saber que tiene que ser cuidado, respetado, que su cuerpo es de él y que tiene derecho él a hacer lo que quiera, pero que tiene que ser muy cuidadoso también con la mirada y el tocarse del otro. Silvana, clarísimo. Un placer como siempre charlar. Me encanta. Es un tema que tiene que ver con muchas cosas que no se hablan pero que pasan cotidianamente. Cuando uno trabaja como psicoterapeuta, más que nada conoce el peso de la identidad sexual, del peso que tiene la formación de la sexualidad. Así que, bárbaro el tema. Aquí en Buendía Uruguay sí se habla.